En esta sesión espero como venezolana, como hija de un preso político, que se haga un llamado a la reconciliación y a la paz nacional. Esto no es un tema solamente político, estamos hablando de 78 presos políticos, estamos hablando de exiliados, de perseguidos. Entonces espero que el presidente Maduro se dé cuenta de que los venezolanos queremos reconciliación y paz sobre todas las cosas. Hoy 4 de febrero, hace ya varios años, hubo un golpe de Estado y fue una de las catástrofes más grandes que le puede suceder a un país, un golpe. Y funcionarios del gobierno que hoy dicen que la ley de amnistía es inconstitucional, la pidieron y fueron acogidos por la misma. Entonces pedimos que nuestros derechos sean respetados de igual forma. La actual situación, Antonio, ¿cómo está? Mi padre se encuentra sumamente fuerte, aún así han pretendido doblegarlo, doblegar su moral. Está cada día más fuerte y seguro de que la democracia va a vencer porque eso es lo que queremos, queremos libertad. Él quiere vivir en un país y por eso sacrifica su libertad como lo hace, en donde podamos expresarnos sin miedo a ser apresados, sin miedo a ser perseguidos. Bueno, el mensaje de mi papá es que no nos dejemos doblegar, no permitirán jamás, a pesar de todos los atropellos, doblegar nuestra moral, no importan nuestras ideologías políticas. Mi padre quiere la reconciliación, es lo que me dice todos los días. Es por eso que él sacrificó su libertad, es por eso que Leopoldo sacrificó su libertad. Baduel, absolutamente todos queremos reconciliación y queremos paz. Este es el principio de la ruta de la paz y la reconciliación. Es una ley, acuérdate tú que ese fue uno de los grandes temas de las elecciones, de la campaña electoral de las parlamentarias. Y no solamente es la amnistía, es la liberación que pasa por la liberación de Leopoldo, sino es la liberación de los más de 75 presos políticos que están presos simplemente por disentir, simplemente por protestar pacíficamente. Esto es un momento muy importante para Venezuela. Gracias por ver el video.